Es que las lluvias seguirán por los próximos dos días, mientras la UNAMED vigila el sistema de baja presión, que sigue intensificándose. Este sistema tiene un 50% de probabilidad de alcanzar la categoría de ciclón tropical en la próxima 48 horas. Esto hace más desalentador el panorama que este lunes se vivía por las inundaciones en barrios como Yaguasa y la mina de los cuaricanos en Santo Domingo Norte. Bueno, mi amor, a mí me se ha dañado todo. Por descuido de las autoridades competentes, aquí llega el momento en que tenga que surgir un brote de enfermedades como el cólera que anda ahora mismo. Hay un sinnúmero, hay como de 70, 80 a 100 casas inundadas. Ante su desgracia, esta gente advierte que no se quedará de brazos cruzados. Vamos a hacer una huelga, nos vamos a motinar, llamemos al ayuntamiento porque ya estamos cansados de estas zozobras. La idea que tenemos es lanzarnos a la calle, pase lo que pase y venga lo que venga. Los residentes en Santo Domingo Norte están en alerta máxima. Ante el anuncio de más aguaceros. En caso de que este sistema de baja presión alcance la categoría de tormenta tropical, se llamaría Arlen. Si tienes alguna pregunta allá en el estudio, Rafaelina. Así es, Julia. Al margen de este fenómeno natural, ¿qué otro problema consideras afecta a estos residentes de Santo Domingo Norte? Sí, precisamente el temor de esta gente aumenta con el gran cúmulo de basura que existe en Santo Domingo Norte. Es todo lo que tengo desde la Oficina Nacional de Meteorología. Vuelvo contigo a los estudios. Muchísimas gracias a Julia Flores por la información. Pasando a otro tema, un menor de 14 años fue arrastrado ayer domingo por las aguas del río Lebrón en el sector de Pantoja. Y como nos cuenta Francisco Medrano, familiares del pequeño, se quejan por el poco interés de los organismos de socorro en rescatar el cuerpo del niño. El menor de nacionalidad haitiana se acercó al río Lebrón para ver la crecida de sus aguas fruto de las recientes lluvias y, según narra un hermano que le acompañaba, resbaló y fue arrastrado por la furia del afluente. No, él no pudo salir. Nosotros nos tiramos para el agua para ver si lo sacamos. Hicimos todo lo posible, pero no lo pudimos sacar. Se tiró y no podía salir y un palo le dio por la cabeza. La comunidad hizo todo lo posible por dar con el cuerpo que se desvaneció ante la mirada de muchos que presenciaban la crecida del río. Porque en el agua le falta limpieza, demasiado palo, lleno de caña y basura, y por eso es que cualquier ching de agua que cae, crece mucho. La queja en la comunidad es porque los cuerpos de socorro no han mostrado mucho interés en dar con el paradero del menor. Principalmente al cohen. Y desde ayer nos están facilitando que nos van a prestar la ayuda, pero que ellos, que sí, que vamos ahí, que vamos ahí, y nunca llegan. El pequeño desaparecido ya había cursado el octavo de primaria e iniciaba clínicas para cursar el primero de bachillerato. A pesar del tiempo, la esperanza de sus familiares es encontrarlo con vida. Francisco Medrano, Noticias Telemicro. Bien, y más temprano, las lluvias impidieron este lunes la continuación de los trabajos de la segunda línea del metro que se realiza en la avenida Expreso Quinto Centenario, ya que las excavaciones se inundaron, provocando un kilométrico entaponamiento vehicular de ese tramo terrestre. El torrencial provocó largas filas de vehículos en gran parte de la vía, lo que provocó la ira de los conductores de vehículos públicos y privados por el tiempo y el combustible que consumían detenidos en esa carretera. Asimismo, las lluvias en la mañana de hoy provocaron una avería en las líneas telefónicas que no permitían la salida ni entrada de llamadas en los teléfonos celulares. Por otro lado, los aguaceros e inundaciones, choferes y residentes de algunos sectores de la capital culparon al gobierno y a las autoridades municipales de que el Distrito Nacional se convierte en un caos cada vez que se registran torrenciales aguaceros. Manifiestan que las autoridades ediles y las del gobierno central solo se acuerdan de hacer inversiones en el sistema de drenaje durante los procesos electorales. Se hace una poca cosa. Después que pasan las votaciones, el que gana no hace nada. Aumentar la mente el caso. Todos los años pasa lo mismo siempre. Se viven tapando las cloacas. Pagamos impuestos y no sé ni para qué. Porque las cosas siempre siguen iguales. El problema de eso es la basura. Que no recogen la basura. Que el ayuntamiento no está recogiendo la basura. Tú cruzas el quinto y eso está lleno de basura en todos los lados. Eso tapa los drenajes. Ese es el problema. Expresaron preocupación debido a que las inundaciones que se registran en las principales calles y avenidas del país no son solo en temporadas ciclónicas, sino cada vez que se registran grandes cantidades de lluvia. Y ante los aguaceros registrados en las últimas horas en todo el territorio nacional, el Centro de Operaciones y Emergencias colocó este lunes a cuatro provincias del país en alerta roja, mientras que ha desplazado más de 4.000 personas. Además, mantuvo en alerta amarilla otras nueve, mientras que sigue siete bajo alerta verde, informó el director del COE, General Juan Manuel Méndez García. Dijo además que más de 4.000 personas han sido desplazadas y 900 viviendas han sido afectadas por las torrenciales aguaceros, inundaciones, deslizamientos de tierra. El Centro de Operaciones y Emergencias eleva de alerta amarilla roja a las siguientes provincias. San Cristóbal, Santo Domingo, Distrito Nacional y Monteplata. En amarilla continúa Monseñor Noel, Duarte, Dajabón, San Juan de la Maguana, San José de Ocoa, Independencia, Sánchez Ramírez, Barahona, Santiago de los Caballeros. El Comité de Operaciones de Presas y Embalses informó que el nivel de esos depósitos de agua no representa ningún peligro por el momento. Y continuando con las lluvias, la riada del río Tamboril en Santiago dejó a la intemperie al menos 11 familias cuyas viviendas quedaron prácticamente destruidas. De la misma manera, otras 512 viviendas resultaron afectadas con inundaciones urbanas. Iliana Rosario estuvo recorriendo el área y nos amplía los detalles en el siguiente reporte. Cuando la corriente del río reclama su territorio, podría ser implacable a su paso. Y es precisamente el testimonio de las decenas de familias que hoy ven perdidos sus ajuares bajo las aguas que desde la tarde de ayer arroparon sus viviendas, dejando al menos 11 familias a la intemperie. Aquí se ha llevado cerca, hay como 25 ofertadas porque se llevó todo. Todo acabó con todo, hay un desastre, no nos hallamos qué hacer con esto. Se están llevando todas esas casas porque estaba lloviendo, pero no se había visto ninguna cosa así. Las familias narran que desde las 5 de la tarde del domingo el río Tamboril comenzó a penetrar a sus viviendas y en menos de una hora ya había arrastrado con todo a su paso. Le fue todo, nada más le dejó ese cosito parado ahí, más nada. Subió el río inesperadamente y acabó con todo, la muestra, todo, 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 se acabó todo. Las autoridades tanto de Moca como de Santiago manifestaron que a partir de esta situación se realizarán acciones en conjunto para impedir que zonas como esta sean habitadas por personas y que se continúen repitiendo panoramas similares cada vez que se producen fuertes aguaceros. No se debe permitir construcciones en la orilla de los ríos y los alcaldes son, en su calidad presente, los pueden meredar seguimiento para que no se construyan viviendo en esos lugares. Pero es un problema que he dicho, o sea, no es que el río se metió a las casas, es que las casas se han ido metiendo al río poco a poco y entonces el río reclama su espacio. Vinieron nuestro bombero, ya lo hemos llamado en la mañana de hoy también para hacer algunos trabajos de limpieza y de corte de árboles. De la misma manera, en el municipio de Tamboril, al menos 512 viviendas fueron afectadas con inundaciones urbanas. De igual manera, en Gurabo, otras tres resultaron afectadas por los deslizamientos, quedando una de ellas totalmente destruida. Decenas de personas permanecen en el lugar tratando de ayudar a vecinos y familiares a recuperar lo poco que quedó, mientras que los afectados piden una reubicación urgente, pues ante la continuidad de las lluvias este panorama podría repetirse. Desde Santiago, Ileana Rosario, Noticias, Telemicro. Y continuando con informaciones de las lluvias en Santiago, las inundaciones de la zona Tamboril y Cáncala Reina no solo produjeron daños en las viviendas de la zona, sino también en la producción avícola, en la que productos vieron morir al menos 20 mil pollos luego de que las aguas del río penetraran a sus propiedades. El productor Juan Lucas Alba informó que en sus propiedades entre 15 mil y 20 mil pollos murieron ahogados por las inundaciones y aunque todavía no es posible contabilizar las pérdidas, se estima que pudieran ascender a más de dos millones de pesos. Los productores lamentaron la situación, sobre todo en momentos en que el sector atraviesa por una de sus peores crisis, por lo que esperaron que las autoridades y el Ministerio de Agricultura acudan en su auxilio de estos productores. Al alcalde de San Cristóbal, Raúl Mundesí, asunto, un hoyo en la vía. Distinguido alcalde, en la calle primera del residencial Montaz se encuentra este hoyo de gran dimensión, lo que dificulta el tránsito vehicular en la vía. Según los residentes, este orificio que está frente a la residencia del gobernador provincial Gamalier Montaz tiene más de dos años creando el caos y muchas dificultades en la zona y ese cabildo nada ha hecho para corregirlo. Los conductores han tenido que usar como vía de atajo el área verde del residencial para evitar caer en este hoyo. Señor alcalde, para corregir esta situación que obstaculiza el tránsito de vehículos en el residencial Montaz, no hay que buscar millones de pesos, solo se necesita la voluntad y disposición de esa alcaldía. En espera a una solución inmediata, atentamente, Noticias Teremicro. Bien, ahora vamos a nuestra primera pausa comercial. No se vayan porque al regreso sabrá cuál es la advertencia de Hipólito Mejía sobre funciones del Consejo Nacional de la Magistratura. Ya regresamos.